... Seguimos con el diario del lunes, vamos a hablar de uno de los temas más fuertes que ha tenido el diario este domingo, recién lo hemos visto, entapa la investigación judicial que lleva adelante la justicia federal por trata de personas en prácticas de subrogación de vientres. ¿Cómo es la historia, María Esther? Bueno, venimos siguiendo de cerca esta investigación a nuestro entrevistado, ya le vamos a preguntar cómo y cuándo comenzó, pero lo central es esto, en contratos, convenios, acuerdos de subrogación de vientres, que esto sucede cuando hay parejas que no pueden gestar o porque la mujer tiene una situación patológica o porque es una pareja homoparental, por ejemplo, entonces consiguen una mujer que gesta y tiene este embarazo hasta que nace el niño. Hay acuerdos previos, durante o posteriores al nacimiento del niño que en muchos casos son homologados por la justicia, por un juez de familia, por ejemplo. Ahora, lo interesante de este caso es que por primera vez en la Argentina se aplica una figura delictiva muy grave, como es la de trata de personas, a este tipo de contratos. ¿Por qué me parece que va a ser mejor que lo explique nuestra entrevista? Bueno, hay que aclarar que hay muchos profesionales que han estado en esta práctica de subrogación de vientres, participando y homologando absolutamente todo y de repente todo se ha dado absolutamente vuelta, ¿no? Bueno, el doctor Enrique Senestral, el fiscal federal, está a cargo de la investigación y está acompañándonos aquí en el programa. Doctor, bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien. Bueno, ¿cómo arranca toda esta historia? Bueno, nosotros en la Procuración General, que es la oficina central de los fiscales de todo el país, del ámbito federal, tenemos una oficina que se llama Protex, que es la oficina especializada en el delito de trata de personas. Esa oficina tiene un número telefónico, que es el 145, donde las personas de cualquier lugar del país pueden llamar y sin necesidad de identificarse, contarle a quien los atienda, a los operadores, que existe alguna actividad delictiva o que ellos creen que es delictiva. Esto ocurrió, alguien llamó avisando que había clínicas en Córdoba que estaban haciendo estas maniobras en el marco de la gestación por subrogación y, bueno, comenzamos una investigación a raíz de eso, preguntando a la justicia de familia qué información tenían sobre esta denuncia, si conocían de qué se trataba. Eso motivó que los jueces de familia en su totalidad se mostraran muy interesados porque venían sintiendo que algo raro pasaba. Habían tenido algunas audiencias que las cosas se complicaban y veían que había detalles que no les estaban cerrando. Y como no se dedican a la materia penal, buscaban dentro del ámbito del derecho de familia qué era lo que pasaba y no encontraban la solución porque no lo veían, no se daban cuenta de lo que estaba pasando, hasta que, bueno, cuando le hicimos la pregunta, le cerró todo. Dijeron, por acá viene la historia. Esto es una historia delictiva donde nos están engañando porque plantean situaciones. Los intermediarios, que son los que han sido acusados en este caso, arman una imagen de una situación que no es la realidad, donde hablan de personas que se conocían de antes, que eran amigas, que tenían una excelente relación. Hablan de que esa persona gestante decidió voluntariamente y de manera gratuita aportar su vientre y nueve meses de su vida para darles un hijo. Y, bueno, ahí intervienen los médicos de la clínica, psicólogos que van diciendo que todo está bien y un abogado, o varios abogados en realidad, que hacen la gestión de todo esto. Donde a los jueces se le presentaban pintando este cuadro, en general, en la mayoría de los casos. Algunos es un poquito más discutible, pero la mayoría de los casos. El cuadro es este, es una situación muy emotiva donde la pareja que no puede tener hijos logra a través de una persona de su entorno amistosa el ofrecimiento gratuito de ser la gestante. Doctor, ¿y por qué trata en estos casos? ¿Qué es lo que han encontrado ustedes? Lo que vemos nosotros es que la figura de trata tiene justamente el captar, en este caso tiene varios verbos, pero en este caso es captar a personas con fines de explotación. Al decir fines de explotación y no decir explotación específica en algo, lo conocido es laboral o trata de trabajo sexual. Por reducción a la servidumbre también. Esta parte con la modalidad de la actividad de embarazos por alquiler, digamos, no estaba tratada todavía en la justicia. Pero entra perfectamente en la idea de explotación, porque hay una persona que es captada y que es explotada mediante el proceso del embarazo para obtener un resultado de esa explotación que es un hijo para darle a terceros que lo pagaron. Este es el marco dicho del modo más simplificado posible de por qué creemos que es un caso de explotación, de captación de personas con fines de explotación y que además es agravada porque tenemos personas muy vulnerables en su gran mayoría, de una situación social, económica y cultural de muy bajo nivel, contratando con personas que están en una situación económica buena que les permite pagar una buena cantidad de dinero por esto y entregando su vientre durante nueve meses, su libertad de movimiento, de actuación, de un montón de cosas, que es lo que implica un embarazo, a cambio de un poco de dinero que lo que vemos nosotros que también es una porción muy menor de todo el monto de dinero que se maneja y después tenemos un caso muy concreto que es el que más marca cómo pasa esto, que una vez que tienen el bebé afuera, ya está, se terminó el trato. Si no hay más atención y ni siquiera respuesta a... Exactamente, es simplemente que se terminó ahí, se acabó la atención médica, se acabó la cobertura, en algún caso puede haber quedado alguna cuota que pagaban por el pacto económico que habían hecho, pero la mujer quedaba entregada después a su destino sin el cuidado que se daría a sí misma una madre si fuera la propia madre de él. Usted lo describiría como una organización y en todo caso, ¿quiénes se encargaban de captar? ¿Dónde había, dónde se producía ese encuentro entre la pareja con vocación procreacional y la gestante necesitada quizás que llegaba y ofrecía su vientre para el embarazo? Bueno, hemos visto varios orígenes de la captación. Primero, actividad en redes sociales donde se llega a este punto tan terrible en las redes sociales que hay grupos que se arman para ver quién necesita qué y cómo lo vendo. En este caso hay gente que necesita vientres, hay personas que quieren poner el vientre pero a cambio de dinero, que es lo que no está prohibido hoy pero es una situación análoga a la donación de órganos. En la donación de órganos está prohibido el negocio y está exigido que sea solamente entre familiares. Y cuando no son familiares se hace todo un proceso muy cuidadoso de verificar si estamos ante un negocio o si estamos ante una situación de altruismo donde lo único que se cubre son los gastos y no hay un precio a cambio de nada menos que de un órgano trasladado a esto un precio a cambio de un hijo. No tiene que haberlo y lo que pasó es que no se legisló. Cuando se hizo el Código Civil y Comercial nuevo estaba previsto hacerlo y lo que se establecía era no compensación económica, sí por supuesto cobertura de gastos porque eso es lógico, pero no ponerle un precio a esto, permiso judicial previo, no se podía hacer si no había un permiso judicial previo y esto con una serie de requisitos más, completaba un cuadro parecido a la donación de órganos que da un cierto control cuando se hace esto y frena un poco la posibilidad de este negocio bestial que se puede armar con casos como los que estamos tratando. ¿Son muchos los casos? Y hoy lo que hemos acusado hasta ahora son 14 casos, puede crecer el número, puede reducirse alguno de los que vimos. ¿Y coinciden las personas que se han imputado conforme a lo que es o lo que respondería una organización para responder a esto? No es que sea una organización en el sentido coloquial que la gente toma como una mafia organizada para esto. No, hay dos clínicas y los integrantes de esas clínicas puestos de acuerdo con abogados, donde en algún caso dos personas, en otros tres, y cuando son tres ya se agrava el delito por la cantidad de personas intervinientes, pero no estamos hablando de una red mafiosa dedicada a eso. No, 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 se entiende. Sí, clínicas de fertilidad que aprovecharon la beta para hacer el negocio, donde desde la clínica también, yo le decía, uno de los orígenes era las redes sociales, otro origen era la lista de mujeres donantes de óvulos, porque lo primero que hacían mujeres también muy necesitadas, las mismas mujeres estas, se presentaban a cambio de un poco de plata a someterse a una nación de órganos, que no es simplemente, che, voy, estoy cinco minutos y me voy. Hay inyecciones hormonales, hay una serie de cosas que se hacen para estimular la producción del óvulo, un tratamiento con anestesia, con un proceso que es, digamos, no sé si tan invasivo, pero es quirúrgico y que tiene sus consecuencias. Tenemos el caso de alguna chica que terminó con una renguera por consecuencia de la anestesia, y eso es a cambio de un poco de plata para hacerlo de vez en cuando, como un recurso de personas que no tienen trabajo y que arriesgan su vida en esto para hacerlo. Ahí queda para las clínicas la lista de personas, de mujeres, que se prestan a esto y que a cambio de un poco más de plata se podrían prestar, de hecho lo hicieron, a un embarazo. ¿Se puede saber cuánto cuesta un tratamiento, un contrato de subrogación? En el caso, por ejemplo, de estos que usted menciona, los que tienen... No, no tenemos un monto cerrado ya. Tenemos que revisar, por eso los últimos allanamientos fueron también en búsqueda de la información económica de esto. Pero atrás de esto también está el otro problema. No eran operaciones facturadas donde consta a quién le cobré, cuánto le cobré, cómo me lo pagó y en qué banco está la plata. Son operaciones clandestinas, son operaciones... Me refiero a la parte económica, ¿no? En negro, totalmente. En negro, no están registradas en ningún lado. Alguna anotación tendrán y es lo que buscamos. Algún registro contable disfrazado de otra cosa tienen que tener, porque de cada caso han recibido montos realmente importantes de dinero que no están facturados como un proceso normal. O al menos los conceptos que los incluyen no son los conceptos por los cuales estamos acusando. Entonces tenemos que revisar, porque por supuesto que la finalidad de esto es económica y hay que rescatar esos bienes. Doctor, a partir del tratamiento que ya está llegando en los medios, ¿pueden aparecer, hice una referencia recién, ¿pueden aparecer nuevos casos? ¿Se pueden presentar nuevas denuncias? Claro que sí. Pueden darse las dos cosas. Que algunos de los casos que ya tenemos, al analizarlo más en profundidad y con más información, puede ser descartado alguno. Y puede pasar que aparezcan otras víctimas que no hemos registrado todavía, que se animen a contarlo o que alguien nos diga, esta persona también es víctima, la analicemos, que lo hacemos mediante Cámara GESEL. Es una entrevista en una sala cerrada con profesionales de la psicología que se hace por única vez para evitar la revictimización. Y ahí cuentan todo. Bueno, uno tiene que ver lo que son esas entrevistas y es un horror escuchar lo que cuentan y pensar que profesionales de la medicina y de la psicología dijeron, este caso está bien, esta persona está bien. Yo apelo a un caso concreto que es muy gráfico de lo que pasó. Mamá de cinco hijos, seis embarazos. Uno de esos embarazos nace muerta la criatura. De esos cinco hijos, dos tienen discapacidades. Viuda de un marido, esposa de otro marido que está preso, sola en la vida, con toda esta situación, viviendo en una casa absolutamente precaria, que en su relato estaba contenta porque recibió unos pesos que le permitieron mejorar las condiciones de su casa. Pero más de 40 años y con un montón de síntomas, de secuelas del parto muy reciente que tenía cuando nosotros fuimos a tomarle la declaración. Y que cuando le preguntamos cómo está, qué le pasa, y desde que salí de la clínica nunca más me atendieron, no sé más qué pasa conmigo. Y cualquiera que sea madre o que conozca una madre sabe que el posparto es hasta peligroso por el puerperio y por todas las cosas que pasan. Y necesita atención médica, controles durante por lo menos un año para ver cómo evoluciona al recuperarse. Esto no existe para estos casos. Bueno, esperemos que esta nota sirva para aquellas mujeres que todavía no se han animado a denunciar y han pasado por este infierno, se atreven a realizarlo. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, el doctor Enrique Senestrari con este caso realmente sorprendente y terrible que está investigando. Nos vamos a la última pausa en instantes. ¿Qué pasa con el ERCEP? ¿Y por qué a veces es tan fácil que suban algunas tarifas? En Córdoba, ya volvemos.